¡Jugadores en la vida real! ¡Los Fortniteeros! ¡Aquí vamos! ¡Primero! ¡Los que son Illuminatis! ¡Los que son Illuminatis! ¡Ahí vamos! ¡Jugadores! ¡Jugadores pros! ¡Jugadores pros! ¡Vamos! ¡Ese es un jugador peor! ¡Aunipo! ¡Fuck yeah! ¡Aunipo! ¡Fuck yeah! ¡Aunipo! ¡Fuck yeah! ¡Ahora! ¡Tipos de jugadores en un pie! ¡Pájaro! ¡Segundo tipo de... ¡Cuarto tipo de jugador! ¡El hacker! ¡No! Bueno chicos, casi me banean la cuenta Y ahora seguimos aquí con Kale ¡Ya! ¡Segundo tipo de jugador! ¡El jugador Noob! Chico, por eso me importa una gata Me parece una gata que está volando Bueno chicos, ese es un corte Bueno chicos, ahora nos despedimos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós!